Luego del tiroteo en una escuela de Florida, nos preguntamos ¿Cuán preparados estamos en Puerto Rico? Eso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier jurisdicción, en cualquier parte del mundo El desespero de una persona puede ser un detonante ¿Qué medidas debemos tomar? Tienes que pelear con todo lo que tengas La acción se tiene que tomar ahora Sacarlo, sacarlo, sacarlo Walter Soto León y el equipo te investigan ¿Sabes qué hacer en caso de que un tirador activo llegue a donde estés? Dios no lo quiera que nunca ocurra Ataque al azar Desde este miércoles en Telenoticias por Telemundo ¡Gracias!